El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, CCPD Girón, es la institución responsable de asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de derechos de los grupos de atención prioritaria, como son las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situaciones de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, víctimas de maltrato infantil y víctimas de desastres naturales. Muchos de ustedes dirán a lo mejor que el paso fue lento, pero yo diré y tomaré las palabras sabias del señor alcalde. Más vale ir lento, pero ir seguros. Es importante que nuestro cantón haya dado este paso fundamental. Dejamos de ser ya solo Consejo de Niñez y Adolescencia y pasamos a ser el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Estamos hablando de 20 representantes, 10 de la sociedad civil y 10 representantes del Estado. El rol fundamental del Consejo Cantonal de Protección de Derechos es de formular transvestalizar, hacer observancias, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. El Estado está representado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el Ministerio de Salud, por la representante de la Comisión de Igualdad y Género y por los dos representantes de los GATS parroquiales, de San Gerardo y de la Asunción. La sociedad civil efectivamente está representada por el delegado de barrios, el delegado de mujeres, los consejos estudiantiles, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Quien preside el Consejo Cantonal de Protección de Derechos es nuestro señor alcalde, el señor José Miguel Ushka. Vamos a entrar efectivamente ya en funciones con este acto de posesión. La primera sesión es la sesión inaugural, en donde se elige de entre los miembros de la sociedad civil al vice representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Nos vamos a sesionar cada dos meses. Los compañeros de la sociedad civil van a recibir una dieta por cada sesión ordinaria que nosotros tengamos. Los miembros del Estado efectivamente no perciben dieta porque somos funcionarios públicos. Es un ente, es un organismo que está encargado de exigir, pero también de garantizar todos los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que no solo está contemplado en nuestra Constitución, sino debería estar contemplado en la conciencia de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.